En el arrecife de Varadero desde hace 8 años existe el interés por parte de los portuarios de Cartagena de Indias y del gobierno nacional en cabeza de Indias y la financiera de desarrollo nacional en la construcción de un segundo canal de acceso a la bahía de Cartagena conocido como variante del canal de Boca Chica. Actualmente Cartagena cuenta con un canal que se llama Boca Chica sin embargo, dada la normatividad que en estos momentos tiene la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se está permitiendo cortar camino o más bien tener en cuenta la cultura del atajo, la legalidad para vincular el proyecto de la variante del canal de Boca Chica a la licencia ambiental vigente del canal antiguo. Es decir, a pesar de que es un solo proyecto, es un proyecto muy diferente la variante del canal de Boca Chica donde va a haber unos dragados en si nosotros no permitimos eso, ellos lo que quieren es lograr vincular este proyecto a una licencia ambiental vigente como si fuese parte del mismo. El arrecife coralino de Varadero se redescubrió para la ciencia mundial hace menos de tres años y es totalmente desconocido para el gobierno nacional porque no se encuentra actualmente vinculado en el Inventario Nacional de Recifes Coralinos de Colombia. Teniendo en cuenta el apoyo que nos han brindado más de 23 mil personas en 19 países es lograr que el gobierno nacional logre la inclusión de este arrecife en ese Inventario Nacional de Arrecifes Coralinos de Colombia. Teniendo en cuenta que todos los arrecifes, todos los corales que se encuentran en Varadero, qué casualidad que todos se encuentran en el libro rojo de invertebrados marinos de la de Sander Boncumbo. Esa es una ventaja muy grande para poder preservar esta riqueza ecosistémica cartagenera como nosotros lo llamamos el arrecife heroico. Más porque por el hecho que se encuentra en una zona de alta contaminación de aguas como es la Bahía de Cartagena. Aparte de eso, es necesario que el INVEMAR vaya, visite la zona y cartografíe oficialmente ese 1.8 kilómetros cuadrados que tiene de extensión este arrecife. No es solamente el pedacito que pretende afectar el proyecto de la variante y el segundo canal INVIA, la Financiera de Desarrollo Nacional y los portuarios. No es un pedacito, es todo el sistema recifal que puede ser afectado totalmente porque estamos hablando de un solo sistema.